La docencia en el contexto de los cambios y los nuevos desafíos a los aprendizajes y después. Así como también invitar a Emilio Dempi, quien será nuestro expositor de esta conferencia. Un aplauso para él. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Nobleza obliga. Hay que agradecer a los amigos. En primer lugar a la ministra, mi colega, ministra de Educación y su equipo, todos aquellos que han hecho posible mi participación en este evento. Y gracias porque para mí está siendo como vocación de aprendizaje. Además, venir a Lima siempre para mí es una satisfacción porque uno se siente mimado con esta calidez del trato, este afecto con el que siempre me reciben. Y llego siempre a mi casa muy gratificada y enriquecida. Espero ser un putismo hoy con ustedes. Aquí yo quiero simplemente decirles que no soy un gran conferencista. No me siento en el traje del conferencista magistral. Me gusta. Soy más amante de la conversación. Es una especie de conversación en voz alta. Lástima que no tengamos ahora diálogo, pero espero poder escuchar y escuchar contribuciones, cuestionamientos, preguntas. Yo siempre digo que cuando en estas ocasiones yo siempre me propongo, tengo dos objetivos fundamentales. Son, el primero, hacerme entender. Me parece que esto es fácil. Hacernos entender. Y creo que es una también de las cualidades que tiene que tener un maestro. Y a veces no es fácil hacerse entender cuando uno, como sociólogo, tiene que hablar ante un público que no está compuesto básicamente por sociólogos. Y que ahí hay siempre un problema de traducción. Uno se siente a veces o que traiciona a la sociología o que empieza a hablar una jerea que no entiende nadie acá. De todas maneras tenemos que ser capaces, todos los que estamos en la disciplina de las ciencias sociales, de poder hacernos entender por aquellos que no son nuestros colegas, si no, no tendría ningún sentido hacer antropología, sociología, economía, si solo escribieramos para los colegas. No cumpliríamos ninguna función social, no tendría ningún sentido que la sociedad financie, facultades, institutos de investigación social, etc. Así que voy a contar el riesgo entonces de no hacerme entender. Y el segundo objetivo es interesar. Y no es fácil. Bueno, no es fácil tampoco ya a esta altura del evento, porque en general no es fácil ya en el mundo de las, entre comillas, ciencias de la educación, porque no sé si era con un problema de edad, ya o que no hacía la participación en un encuentro como este. No sé si le pasará a ustedes, que también son asiduos participantes. A veces ya se... O que se cansa de escuchar las mismas cosas, las mismas propuestas, los mismos discursos. Hay un discurso políticamente correcto, que no tiene ninguna novedad, que no provoca, que no decimos estoy de acuerdo, pero tampoco en desacuerdo, dígame, es algo lleno de olvidar. Es muy difícil ser original. Entonces a veces prefiero acentuar ciertos argumentos, prefiero que alguien se enoje, a que se aburra. Ahora, el último objetivo mío es convencer, no me siento un predicador, los usuarios ustedes saben que somos más bien analistas, más que propositivos, aunque en mis discursos ustedes van a encontrar intercaladas proposiciones de tipo interpretativo, explicativo, con proposiciones de tipo normativo, es decir, con consejos, con tomas de posición, etcétera, etcétera. Bueno, esos son los otros términos. En cuanto a contenidos, yo podría ponerle otro título a mi intervención, algo así como condiciones sociales del aprendizaje escolar y profesionalidad docente, sería desafío del aprendizaje y cómo esto impacta los perfiles, las prácticas, las identidades, los saberes de los agentes del sistema escolar. Todavía no se ha inventado la máquina de enseñar y aprender, así que, como dijo ayer Salfadel, el maestro es instituible, no hay robot que aceptase la primera educación. La primera educación siempre va a necesitar la mediación de un ser humano, de un especialista. Entonces somos los maestros, digo somos, porque también llevo ya 41 años continuando de docencia universitaria, somos la columna vertebral, el elemento estratégico fundamental del sistema escolar. Entonces, voy a plantear dos extensiones en relación a la cuestión de la relación entre aprendizaje escolar y aprendizaje social en general. En segundo lugar, voy a proporcionar una especie de género, de propuesta para, de algún modo, poder un especie de cierto orden en el bosque de los contenidos, programas de objetivos de la escuela, de la educación general básica. Y en tercer lugar, un conjunto de proposiciones acerca de las consecuencias que tienen estos nuevos planteamientos, los nuevos desafíos sobre la profesionalidad, las competencias, habilidades y conocimiento de los docentes en América Latina. Para empezar voy a decir que tengo dos noticias para les contarles. Una buena y una mala, como dicen los chistes. Empecemos por la buena, para ser optimistas. Una buena es que cada vez más en la sociedad capitalista contemporánea el conocimiento tiene una centralidad que antes no tenía. Y lo voy a especificar esto. Quiero decir que el conocimiento científico y tecnológico se ha convertido en un recurso estratégico que emplean los individuos y los grupos en la sociedad para mantener y mejorar la posición que tienen en la estructura social. Lo pensamos ahora como padres de familia, las inversiones, nuestras preocupaciones por la educación de nuestros hijos se inscriben dentro de una preocupación general que es una especie de ley sociológica general que dice que todo individuo para sí y para su descendencia busca mantener o mejorar la posición que tiene en la sociedad. Nadie quiere caerse de la estructura social. Lo intentamos en nuestros hijos o lo menos mantengan nuestro nivel o lo mejoren. Y para eso desplegamos una serie de estrategias, acciones. Por ejemplo, pensamos en ahorrar, comprar una casa, entonces le vamos a dejar una herencia a la casa o le dejo las acciones, le dejo mis campos, le dejo la fábrica. En la estrategia matrimonial, por ejemplo, a ver con quién se casa mi hijo, con quién lo hago juntar o mi hija, un buen matrimonio también forma parte de una estrategia de reproducción social. Toda la gente busca casarse con alguien de su nivel o por ahí ya está. De mejor nivel que uno tiene, eso significa también que esto, un punto en estar, este sueño que es una tendencia natural de los seres humanos a mantener o mejorar la posición. Y la cuestión de la escuela también se inscribe dentro de esta lógica. Les sugiero mirar las inversiones, los esfuerzos que hacemos en la educación o que las familias y los individuos hacen en la educación, subsurriendo dentro de esta mirada más general, podríamos denominar en esta gérdida de curta en mente sociológica, estrategias de reproducción social. Cada vez más la escuela y lo que hace la escuela, el conocimiento y los títulos se vuelven fundamentales para lograr cumplir con este sueño, con esta aspiración de mantener o mejorar la posición que tienen los individuos en la sociedad. Esto es una buena noticia, entonces todo el mundo nos alaga diciendo que somos muy importante que sistemas escolares, la tomamos a ver porque se esperan demasiadas cosas de la escuela, pero bueno, es cierto, esto objetivamente es así. Incluso cuando yo era joven estudiante de la universidad o de mi secundario, en mi provincia donde me he criado, en Mendoza, una provincia y vinícola, yo recuerdo que las clases altas, las burguesías, los carnes, medicinas, no necesariamente mandaban a todos sus hijos a la universidad, bastaba con heredarle las viñas, las propiedades, las boderas y cuanto más mandaban al secundario o más chicas, por ejemplo, mandaban al secundario y cual la casaban bien y de esa manera mantenían. Por ahí uno de los hijos lo mandaban a estudiar derecho, administración, o para que se ocupara esos aspectos técnicos de la economía, de la producción. Hoy en día todos los hijos de la gente de mi generación, de los ritos, de los burgueses, de mi provincia, de la fortuna, todo el mundo va a la universidad, hombres y mujeres, porque incluso para garantizar la reproducción de la herencia hay que tener calificaciones. Si no, los administradores, los ejecutivos, los contadores, los burócratas, los administradores pueden erosionar, poner en peligro la propiedad que deben. O sea, que cada vez es más importante. Esto está pasando todo occidente. Todas las mujeres de la alta burguesía que no necesariamente iban a la universidad, ahora van todos a la universidad. Las mujeres, incluso ahora hay más mujeres que van a ser en su universidad. O sea, que esto es cierto, el conocimiento, esto es una buena noticia para nosotros que somos los que estamos en el sistema educativo. Pero la mala noticia va junto con la primera. El sistema escolar que supo estar más allá de toda sospecha, ahora es objeto de sospechas. La sociedad sospecha del sistema escolar de lo que hace el sistema escolar. Esto hay que tenerlo en cuenta, es importante para entender el momento que vivimos. En mi época, yo comparo porque aquí es de sociología también lo mismo. Cuando yo iba a la escuela, a nadie se le hubiera ocurrido culpar, entre comillas, o buscar explicaciones en la escuela para explicar el fracaso escolar. El éxito del fracaso escolar era la responsabilidad de los alumnos y de la familia. A nadie se le ocurría, era la calidad de los maestros, saber el método. Éramos nosotros, los aprendices y la familia, los que teníamos que hacerle esfuerzo y si fracasábamos o teníamos el método, la responsabilidad era nuestra. Jamás se le ocurrió ahora en sospechar de la escuela, por lo menos socialmente no se sospechaba de la escuela. Bueno, ahora la escuela está bajo sospechas y esto es un problema. Ahora, lo decía la ministra, estamos insatisfechos, no son intelectuales, somos muy críticos, a veces somos más críticos que son intelectuales de la propia familia acerca de lo que hace la escuela, de lo que enseña la escuela, se critica todo, se critica lo que se enseña, que se enseñan y se aprenden cosas inúteres, no se aprende lo que se tendría que aprender, o sea, los métodos se critican, todo está, todo es objeto de crítica, que después es obsoleta, que ya conocemos la cantenera, pero eso es importante, los docentes de error, se ve que ahora también los docentes sospechas de los docentes, los sueltos. ¿Y cómo se expresó esta sospecha? Se expresó desde los años 70, los países capitalistas más avanzados, cuando se institucionalizaron sistemas nacionales de evaluación de la calidad de la educación. No es por pasión, no es porque se inventaron las técnicas de evaluación de la calidad de los docentes, no, no, porque hay condiciones sociales que explican que en determinados puntos de desarrollo de las sociedades comienzan a haber una especie de distancia entre lo que promete la escuela y lo que cumple la escuela. Entonces la sociedad expresó una sospecha a través de estas primeras pruebas que eran pruebas mestrales, que fueron creando los primeros ensayos, una cosa que obviamente fue mal recibida por todos los actores de escolar, porque si no cuentan se fueron, como decían los docentes, decían los docentes argentinos en el 93, cuando se comenzaron a hacer ya oficialmente el sistema nacional de evaluación de la calidad, no quieren echar la culpa a nosotros de eso. Así es la segunda gran tentación permanente, querido yo, en la nivel social que se debe intentar explicar los fenómenos, inmediatamente tendremos a valorar, a producir juicios de condena, sanciones, qué mal que está, nos indignamos, esto no puede seguir así. O sea, inmediatamente hacemos juicios de valor, no hay tanto que el servido como lo invita más a juzgar a hacer juicios de valor que explicar. También no está mal, nadie dice ¿por qué está mal? Yo creo que hay un déficit de conocimiento, no basta decir bueno, acá tantos porcientos de chifros no alcanzan sus objetivos, miren, me preguntan ¿por qué? No puedo desde ahí desde la constatación de un problema lanzarme a prescribir soluciones si antes no tengo una adecuada explicación, interpretación, comprensión, identificación de aquellos factores y procesos que explican la producción de estos resultados a un momento nos parecen insatisfactorios. Es como si un médico dijera que hay un paciente que no puede caminar y dice que mal que está, no puede ser, no tiene que caminar, hay que hacerlo, hay que plantear. Lo primero que se puede es preguntarse ¿por qué no camina? No se lanza a prescribir terapias y curas sin antes tener una adecuada explicación acerca de los factores que están detrás de este resultado insatisfactorio. En el campo de la educación somos permanentemente prescriptivos, nos indignamos, cosa que es importante, hay que indignarse ante la injusticia, hay que indignarse ante la exclusión, ante las desigualdades escolares, pero hay que explicarlas, porque si no actuamos a tiendas. Creo que necesitamos entonces explicaciones racionales. La primera cuestión que quiero decir en relación a esta cosa del aprendizaje es que es una aclaración, que también creo que puede ser útil y nos puede orientar a la interpretación de los problemas que los docentes tenemos que enfrentar en las escuelas. Devastas veces pensamos en los procesos escolares con la misma lógica y con la misma categoría con que analizamos los procesos de producción de bienes materiales. Pensamos en procesos, insumos, productos, por eso se habla de rendimiento, por los rendimientos. Decimos que hay una oferta educativa, una demanda educativa. En realidad en el sistema del proceso de aprendizaje no hay más clara descripción de la oferta y demanda. Se equivoca el padre de familia o el alumno que quiere que va a la escuela y que la escuela le va a dar el conocimiento a la aprendizaje al alumno. Esto es lo mismo en salud que en la educación. Es interesante mirar otro sistema de prestación de servicios personales. En la prestación de servicios personales. Es decir, no hay necesariamente una implicación, es un proceso de coproducción. Cuando yo elegí esta corbata que uso, yo no participé en la producción de esta corbata, no tengo nada que ver con la teoría de esta corbata, yo la compré hecha. No puedo decir lo mismo del conocimiento sociológico rico, pobre, malo que tengo. Yo soy responsable de mi aprendizaje. No puedo solamente imputárselo a mis profesores, al método, a la institución en la que yo estudié. Y el aprendizaje como la salud es el resultado de un proceso de coproducción donde tan importante es la intervención de los especialistas, de los pedagogos, de los médicos, del hospital, de la escuela, como de mi propia esfuerzo. Si yo no hago lo que es debido, no como como es debido, no tengo una vida sana, no tomo los remedios cuando hay que tomarlo, no hago los ejercicios, no hay curación, el médico no, yo no compro la salud hecha. Yo soy coproductor y corresponsable de mi salud, soy coproductor y corresponsable de mi educación, del conocimiento. Yo creo que esto es muy importante, porque esto supone una participación inevitable de los aprendices y en el caso de los más pequeños de sus familias que es el proceso de introducción de la aprendizaje. ¿Sí? Porque a veces nos olvidamos de esto. A veces hablamos de distribución del conocimiento, incluso yo mismo a veces mi hábito, mis predisposiciones lingüísticas me inducen a hablar de distribución del conocimiento si no distribuyera. Uno puede distribuir casas, el gobierno puede distribuir zapatillas, dinero, pero la ministra de Educación no puede distribuir la matemática. Yo estoy seguro que Patricia o mi amigo Juan Carlos Pérez no se hubieran podido haber repartido la matemática a todos los chicos argentinos o germanos. Esa es la desgracia que tenemos con este capital tan rico que es el conocimiento. No se puede distribuir, ni siquiera sabemos muy bien cómo se desarrollan las personas. Este es un proceso de una complejidad muy, muy importante. Vamos a hablar sobre esto después. Pero, dicho esta, esta primera proposición, quisiera mencionar, no sé si voy a alcanzar a desarrollarlo, quiero mencionar por lo menos doce, es una docena de tensiones que tienen alrededor de esta cuestión del analizaje y el conocimiento. Importante tener en cuenta, no es que la vamos a resolver esta cosa, tenemos consciente de que estamos que hay que explorar si logramos por lo menos encontrar algunos hilos que están todos mezclados, acá tenemos un nudo, acá hay una complejidad en estos procesos. Y es tratar de identificar doce hilos para ver si eso nos ayuda. Obviamente, estos doce hilos están dispuestos, totalmente enlazados, ¿sí? De uno, de uno, de uno analítico se para. Como el anatomista agarra, se seca una rata, la se para. Pero hay un peligro ahí que es marcando la rata, después. Pero bueno, ya tengo luego de articular eso que ya primero separamos para los efectos del análisis. La primera que hay, contradicción que veo es que hay muchas expectativas y demandas nuevas y crecientes plurales al sistema escolar. Como que hay una especie de sobreexigencia de expectativas sobre la escuela. Cada vez le pedimos más cosas a la escuela. Casi no hay... Miren, todos le pedimos que formen para la fuerza de trabajo, que enseñen inglés, computación, la conciencia crítica, el respeto a la naturaleza, la lengua, una lengua extranjera, la... Todo. La salud del... Exceso, digamos, de demandas. Yo creo que hay un exceso de demandas. Que a nosotros nos halaga. La construcción de una sociedad más igualitaria depende de la escuela. Uno puede decir, la pregunta sería, ¿qué contribución puede hacer la escuela a la construcción de una sociedad más justa? Tampoco cargar con la responsabilidad de tener que construir las justicias sociales en nuestra sociedad. Hay otras prácticas para eso también que son más importantes todavía que la de la escuela que la práctica política. Pero también se espera que la escuela construya una sociedad justa. Eso nos halaga a nosotros qué importante que son. Somos el... El germen de la... Nosotros construimos sociedad. La sociedad peruana o argentina o latinoamericana del futuro dependerá de nosotros. Después nos echan... Después nos aguardan y dicen, pero entonces ¿qué pasa? Hay corrupción política y todos nuestros políticos en América Latina son, este... Tienen altos niveles de calificación. Entonces hay corrupción culpa del sistema escolar porque no les enseño ética. Hay desempleo como dijo el ministro porque la gente está mal calificada culpa del sistema escolar hay desempleo. Estamos formando gente inútil para la proxión. Tenemos la culpa... Tengo que resolver el problema del empleo. Tengo que resolver el problema de la igualdad social. Tengo que resolver el problema de la democracia. De la conservación del medio ambiente. Cargamos muchas responsabilidades y la tensión está entre estas expectativas plurales, nuevas, crecientes y una subdotación de recursos. No hay una proporcionalidad entre los fines las expectativas que la sociedad deposita en el sistema escolar y los recursos que necesita para poder responder a las nuevas expectativas. Pobreza de recursos y riqueza expectativa. Primera cuestión. Entonces, como dice un amigo muy italiano, corremos el peligro de hacer hundir la barca de la escuela. Si esperamos y cargamos con tanta responsabilidad y la vamos a hundir y después resulta que ni siquiera cumplimos con cosas elementales y tradicionales con objetivos que es ya del siglo XIX. Como aprender a leer y escribir, por ejemplo. Bueno, primera, entonces no hay que dejarse a la gata en la cara. No hay que caer en la trampa. Esto es una trampa. Cuando aceptamos todas estas misiones que nos hacen guiar, caemos en la trampa. Porque esto alaga nuestro ego, pero yo creo que hay maldición. Después la sociedad nos cobra. Después nos va a pedir rendir cuenta. Usted nos va a rendir cuenta y nos van a echar los malos, nos echan en cara, nos responsabilizan de todos los males sociales, porque primero nos responsabilizamos de todos los bienes sociales. Segunda tensión. Hay una contradicción, una tensión entre lo que es la escolarización, y esto es parte de la crisis de la escuela, entre la escolarización y el desarrollo de conocimientos incorporados en las personas. Ustedes saben que los sociólogos distinguimos, o por lo menos un ser de sociólogos al que yo he seguido casi toda mi vida sociólogo, hizo una definición muy interesante, dijo que hay tres formas de existencia de la cultura. La cultura existe bajo tres formas. Él dijo, una forma es la cultura objetivada, hecha cosa, qué sé yo, un micrófono, un libro, es cultura hecha cosa, que está fuera del sujeto. Un cuadro, una partitura, un libro, la teoría de Einstein, la teoría física, matemática, una computadora, un vaso, cualquier herramienta es cultura hecha cosa. Esa cultura clasificada se puede distribuir. Yo puedo comprar las sopas de mar, las puedo repartir. Hemos tenido un ministro muy bienintencionado en Argentina, un amigo que repartía libros. Puede repartir el libro cuando puede repartir la capacidad de estudiar. Entonces, la primera forma de la cultura es la objetiva. La escuela no tiene como función repartir la cultura objetiva. La escuela tiene como función desarrollar la cultura inincorporada. Eso es más difícil. La capacidad de leer, por ejemplo. La capacidad de gustar de la obra de baja. Usted puede comprar las obras de baja. Todo el mundo tiene acceso ahora a mucha cultura objetiva. Vamos a hablar sobre eso después. Pero la escuela tiene como función desarrollar la cultura en el cuerpo, como saber hacer. Ahí está el tema de la competencia. Es la cultura como saber hacer. ¿Qué vale tener la obra de baja completa si uno tiene? O tiene la obra completa de Picasso y uno tiene los criterios de apreciación de la obra de Picasso. Eso requiere pedagogía. Pero el sistema escolar capitalista inventó una tercera forma de capital escolar, que es el capital escolar institucionalizado, el título. Y debo decir que en América Latina especialmente, hemos sido, nuestras sociedades han sido más eficaces en desarrollar títulos y distribuir, eso sí se pueden distribuir, títulos y credenciales que desarrollar conocimientos poderosos en las personas. No se pudo detener, no se puede detener ni siquiera a los políticos de derecha ni las dictaduras han podido detener la demanda por escolarización. ¿Quién es la escuela? Ahí te va la escuela. Y para eso han improvisado, improvisamos maestros, que se hacen los instructores comunitarios de México para llevar a la escuela primaria a las zonas aisladas que no tienen una, tienen menos de 15 niños en edad escolar, eso no justifica la creación de una escuela, se inventaron el instructor comunitario que es un muchacho que tiene la secundaria básica completa que en tres meses le dan unos materiales en entrenamiento y ahí te va y lo mandan a la comunidad para que haga la escuela primaria. O tenemos el Secol Tonel de Haití, incluso tan institucionalizada, cualquier tipo en Haití, sin título, dice que es maestro y quiere crear una escuela, crea la escuela y comienza a cobrar. Y hay escuelas que son cuatro palos con las chapas de cinco, les llaman incluso estadísticamente el Secol Tonel, es decir, escuelas de chapas, pero en las estadísticas parece la escolarización como una curva ascender. O sea que hay esta tensión, entonces esto es parte de la crisis, una distancia cada vez mayor entre los títulos y los conocimientos incorporados por los poseedores de los títulos. Por eso la sociedad habla sospecha de los títulos. La escuela, nosotros le damos, tomamos examen todos los años, los chicos, le damos a ser indicados al fin de estudios primarios y secundarios, viene el Estado representando a ciertos interés de la sociedad y dice, yo sospecho de lo que usted hace, sospecho de su título, yo le voy a tomar un examen y aparece la triste realidad de 80% como decía Guillermo de jóvenes que no han desarrollado competencias elementales de nivel 1 o nivel 2. Distancia creciente entre diplomas y conocimiento incorporado. Hay que preguntarse por qué. Y ahí hay que volver a esta hipótesis y a este argumento que no sea al principio que era la idea de que la calidad del aprendizaje es una coproducción. Hay que pensar en qué recursos invirtió el Estado y cuáles son los recursos que tienen las familias y los niños para invertir en su educación. Otra tensión muy importante de la tercera es entre aprendizajes escolares y extraescolares. La escuela no actúa demasiado social. No se aprende solo en la escuela, que lo sabemos. Pero cuánto saben los docentes acerca de los aprendizajes que los chicos traen a llegar a la escuela y que siguen adquiriendo fuera de la escuela múltiples espacios. Hoy en día esto ya es... Yo cuando fui niño tenía acceso a mi familia, a la parroquia, un grupito de amigos, ni radio terminamos. Y leía una revista que salía los días domingos que se llamaba Vicky que creo que se distribuía incluso en varios países de América del Sur, que era una revista hecha para apoyar la tarea escolar. O sea, no tenía un proceso de la cultura más que la escuela, los libros de texto y mis amigos, mi familia y la iglesia. Hoy en día los jóvenes son consumidores intensivos de múltiples productos culturales. Están expuestos tanto tiempo a la tele, a la internet, al rock, a la música que al programa escolar. ¿Cuánto sabemos de esos aprendizajes extraescolares? No tendrá que ver lo que nosotros enseñamos, que tiene que ver lo que nosotros enseñamos en el escuela con lo que ellos aprenden viendo tele, por ejemplo. Hay esta tensión muy fuerte acá. Hay, qué sé yo, los medios masivos enfatizan las imágenes, por ejemplo, la movilización de los sentimientos, de las emociones, pero no de la argumentación social. Enfatizan en el momento presente. No contribuyen a crear la conciencia histórica. Usted lee un diario o escucha un noticiero de televisión y le mandan un montón de noticias totalmente absurda una detrás de la otra. El divorcio de una artista de televisión con la caída de la bolsa o la subida de la bolsa en Europa, en Madrid, en París, un golpe del Estado en un país africano. ¿Y quién le provee a usted algún criterio de entendimiento de esos acontecimientos aislados? Ustedes saben que lo medio vacío de comunicación privilegia el último momento. Es muy raro que te provean una mayoría del proceso que te expliquen en ese país africano qué país es, de dónde viene, cuáles son sus fuerzas políticas para entender un golpe de Estado en ese país. Bueno, y todo este tipo de aprendizaje que ocurren fuera de la escuela no necesariamente se complementan con los aprendizajes escolares. Esto es un desafío para los docentes. Entonces, en estos temas tendrían que formar parte de la agenda de formación de los docentes de hoy. Tensión cuarta entre la tradición, la conservación, porque ya se habló mucho de innovación, cambio, de romper la rutina. ¡Ojo! Hay cosas que tenemos que conservar y queremos conservar. Naturales, científicas. Esta tensión entre tradición, conservación, transmisión de una cultura, de un patrimonio cultural histórico que es el resultado de una acumulación de esfuerzos de gente no solamente del país sino de Occidente y del mundo. Cada disciplina, los saberes de los que hablamos son los resultados de un proceso de acumulación, de fructura. Hay muchas cosas valiosas de ahí. ¿Cómo hacemos para articular lo que es la tradición, la concentración con la creatividad, el cambio, la innovación, la invención, la creación de la novedad? ¿Se puede crear de la nada? Yo recuerdo que la respuesta que hicimos a los docentes de 5 o 6 países de América Latina le preguntamos acerca de los fines de la educación y los maestros estaban todos con la idea de la creatividad y el pensamiento crítico. 60% 65%, solamente 20, 25% acordaban con la frase que el fin de la educación era transmitir conocimiento actualizado y relevante. Incluso le pusimos conscientemente esos dos adjetivos, conocimiento relevante, no cualquier conocimiento y actualizado. Sin embargo, eso no se luce. Tiende a predominar por ahí la creencia que se puede inventar de la nada. Yo puedo, a veces digo que solamente Dios para los creyentes puede haber creado el mundo de la nada, pero nadie ni en física ni en química ni en música ni en pintura crea de la nada. Esto es una difícil la articulación por la que tiene que decidir qué se apruebe. ¿Qué elementos debemos conservar y qué elementos hay que ir depurando y dejando de lado? Consciente de que la innovación y la creatividad requieren un aprendizaje breve. Somos, como decía alguien, somos enanos de un hongo de ideales. Cada generación hace avanzar un pasito más en la física, en la química, en el deporte, un milímetro, un centésima de segundo. Pero hay todo atrás un capital acumular. El que tiene más probabilidad de crear es el que más se apropió de una tradición. El que más puede superar a Einstein tiene que conocer a Einstein. No se puede superar a Marx si no se conoce a Marx. No se puede superar a la economía neoclásica si no se conoce la economía neoclásica. Es una fantasía. Por eso esto es una difícil la articulación entre tradición y creación e innovación. Es una tensión. Un tema que hay que problematizar. Otra gran tensión es entre lo universal y lo particular. Porque ahí habla toda esta pasa la diversidad cultural. Ustedes saben que cuando surge el sistema escolar y contaba Julio Kotler ayer, ¿no? Cuando surge el sistema escolar surge cuando surge el Estado moderno. Cuando aparece la construcción del Perú que ven que crean los peruanos. Un disco más cine que crean los italianos. No, nunca crean los argentinos, los franceses, los mexicanos. Imagínense lo que es México o Perú hubo una cantidad de lenguas. Hubo que reducir esa diversidad y decir, bueno, acá vamos a enseñar español. Somos todos peruanos. Y por otra parte uno puede decir, bueno, somos miembros del género humano. ¿Cuánto de la cultura universal y cuánto de lo particular? ¿Cómo articulamos lo particular? Porque ahora lo particular reivindica sus derechos. Hoy estamos en el día de las etnias. Hay un gran derecho a lo particular. Pero esto se puede articular. Se puede hablar quechua y hay que hablar español y probablemente tengamos que hablar inglés porque si no quedamos excluidos de valores universales. ¿Cómo se hace este equilibrio entre lo particular y lo universal? Es un dilema. ¿Existe una cultura universal? Algunos lo niegan. Ayer decía Charles Fadel que los principios de derechos humanos de la Carta de la Nación Unida son universales. No son universales. Discreto con Charles pero ni siquiera la idea de derechos que tenemos los occidentales coincide con la idea de derechos que tienen los orientales. La idea de derechos misma. ¿Ustedes creen que hay un consenso universal sobre la igualdad entre hombres y mujeres? Ni siquiera en Occidente hay religiones, hay grandes tradiciones culturales que niegan la igualdad entre hombres y mujeres. prácticamente no hay un universal indiscutible. Occidente se impuso, quiere imponer su visión del mundo y convertirlo en una visión universal. Hoy en día decimos que hay que construir algo universal que nos permita vivir juntos. Necesitamos un lenguaje incluso para poder dialogar entre diferentes. Pero esa cultura universal tendría que ser ahora en estas condiciones de la postmodernidad, tendría que ser el resultado de la contribución. Todas las grandes culturas de la humanidad tienen algo que aportar a la construcción de esa cultura universal. Pero no es fácil eso. Porque la escuela fue hecha para imponer una visión del mundo. Al siglo XIX que era la visión positivista, cientificista, la idea de progreso, etcétera, etcétera. Hoy en día las minorías reivindican sus derechos. Cuando yo llegué a la Argentina, a la Italia, mi madre me entrega la escuela a los cinco años, seis años, y no se preocupó para nada para que respetara mi particularidad. No, me entregó la escuela para que me hiciera en la Argentina. No, una asociación de defensa de los intereses. No, mi hijo, nosotros somos italianos y tenemos una cultura que tiene que ser cercana. Ah, usted fabrique miro argentino y en un año yo era argentino. Con San Martín, el cruce de los Andes, la casita de Turma, todos los símbolos. Listo, hoy no, hoy no. Hoy todas las culturas reivindican su existencia. Entonces ahí tenemos los problemas. Incluso ahora queremos que el maestro respete la particularidad de mi hijo. Mi hijo es muy creativo porque usted me lo pone ahí a la escuela matemática y a mi hijo le gusta el arte. Usted tiene que respetar y tiene que tener una pedagogía especial para mi hijo porque mi hijo es único y es particular. Eso no se le hubiera ocurrido a nadie en la época en que la escuela imponía homogéneamente una cultura para todos y que no se adaptaba al problema de la ley. No, esto es una tensión universal de particular que tiene que ver con esto también con la socialización y la individuación. Otra tensión que tenemos. La escuela fue hecha para socializar. ¿Qué quería decir socializar? Incorporar en la nueva generación un conjunto de saberes, reglas comunes que nos habilitaban para participar en la vida social. Un idioma común, un regla. Pero hoy en día ahora queremos que individualizar esta cosa de que cada uno quiere ser uno mismo. Hay una revista en la Argentina muy interesante que no hubiera sido posible en la década del 60. Hay una revista que se llama Uno Mismo. Especialmente en las burguesías urbanas es que nos creemos únicos. No, no, yo tengo mi manera de ver el mundo. Y es cierto, reivindicamos los derechos individuales, especialmente en los occidentes. En las comunidades más tradicionales se siente parte de un conjunto que trasciende. No, en cambio a los occidentales nos creemos especialmente los urbanos que somos seres únicos. En mi opinión, lo apito como hablan los intelectuales urbanos, yo tengo una visión muy particular que no coincide con la ninguna de ustedes. No, 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 yo tengo que ser yo mismo. Pero entonces ahí hay una tensión entre socialización e individuación. En las sociedades tradicionales cuando se funden el sistema escolar primero había que socializarse. Durkheim, todos los clásicos. Primero aprende, sométete a una disciplina, aprende las reglas comunes, y por arte de magia te vas a producir un hombre libre y autónomo. Fíjese que interesante. Primero había que disciplinarse y después a través del disciplinamiento por arte de magia, digo en tal comilla, porque hay que explicarlo sociológicamente esto, aparecían los tipos libres independientes, capaces de hacer inversiones, romper con las tradiciones, pero primero había que someterse a una disciplina. A un hombre. Hoy en día esto no funciona. o por lo menos es problemático. Otra vez esta distinción que también es la cuestión constitucional que va y viene y aquí hay tensión, yo tengo posición, pero por lo menos les doy la tensión. ¿Y entre lo que es? La socialización, la educación moral, la educación de valores que está de moda ahora en América Latina, la educación en valores, también nos tienen que formemos en valores, imagínense. No solamente lengua, matemática, sino también valores, solidaridad, compromiso, la verdad, decir la verdad, no mentir. Otras cosas es la desahudio de las cosas de los conocimientos, racionales, técnicos. Hay una tensión, las cuales tienen que socializar. Fíjense que en Estados Unidos ahora, hace dos años, en Canadá me invitaron un seminario muy interesante, ahora estamos sacando el libro, ahí sale en Canadá, la tensión entre socialización e instrucción, que ahora en el siglo XIX se está replanteando en el siglo XXI. ¿Qué quiere decir socialización? Quiere decir que la escuela hoy en día, la socialización que era el aprendizaje de las reglas y valores básicos de la convivencia, eso antes lo garantizaban las familias. Como dicen los mexicanos, los niños tienen que venir bien hechecitos a la escuela. Recuerdo que hicimos un estudio sobre las tipificaciones que tienen los maestros, las categorías que usamos para clasificar a nuestros alumnos, no la clasificación de notas, sino decir, chico bien portado, mal portado, responsable y responsable, esto es una tradición de estudios sobre, tiene que ver con el tema de las expectativas. Esto queríamos saber cuáles eran las categorías que usaban los maestros, pobre, rico, responsable y responsable, cumplido y incumplido, y apareció uno bien hechecito, mal hechecito. Entonces, cuando ya como argentinos no entendíamos hay un código lingüístico que no se hizo, tiene un taller con la maestra. No, se viene hechecito, es el alumno que bien comportadito, limpiecito, que respeta, no estupe en el suelo, no le tira el pelo que está delante. Es el tipo socializado, es el alumno ideal para la maestra. Eso es un problema de la familia, la educación. Era un problema de la familia, o sea, los chicos venían bien hechecitos, hoy los chicos no vienen bien hechecitos. Entonces, la maestra es que han habido cambios en la ciencia. Entonces, esa agencia que antes socializaba, familia, medio pasivo de comunicación, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, procesos de inversión, la noche que haya habido una profunda modificación de los procesos de la primera socialización y muchas veces se carga la sola lengua de las cosas que antes realizaban las familias. Entonces, hay, como decía un norteamericano, un proceso de terapeutización de la pedagogía. Los maestros gran parte del tiempo, especialmente con chicos sectores populares, inmigrantes, subordinados, excluidos, incluso en América Latina, pasan gran parte del tiempo en socializar, calmar, apaciguar, serenar. Entonces, hay técnicas, se les enseña a los maestros de Estados Unidos, por ejemplo, si ya no hay que lleguen los alumnos, a ver, tomamos lista, Pepito presente, ahora dicen, Pepito, ¿cómo te sientes hoy? Hace una especie de tera, estoy mal, estoy triste porque mi papá le pegó a mi mamá. Hay esta especie de terapia, hay que hacer una terapia, porque la socialización es una condición para restricción. Un chico que no tiene equilibrio emocional, que no tiene autoestima, que no tiene empatía, que no se puede poner en el lugar del otro, no está en condiciones de formar parte de un grupo y un grupo de aprendizaje. Entonces, lo primero es lo primero, pero eso a costa del aprendizaje. Y una teraportización de la pedagogía. Bueno, entre humanismo y conocimiento técnico, no voy a seguir, esa es la novena, la décima, conocimiento con mercancía o como derecho. Grande tema de política, Pablo Goya. Pero hay otras también, estas otras dos, que son la cuestión de las competencias de educación para la vida o conocimiento en el sentido tradicional, conceptos, teoría, disciplina. Esto es una tensión. Y esta tensión es interesante porque sociológicamente está demostrada en varias investigaciones hechas en distintos países de occidente. Las clases altas, privilegiadas, que tienen perspectivas largas, de estudios largos para sus hijos, quieren conocimiento. Quieren el conocimiento que sirve para rendir exámenes, para pasarse exámenes de ingreso para andar a la universidad. Quieren física, matemáticas, disciplinas, de la letra matemática, que es la gran disciplina selectora de la sociedad contemporánea. En cambio, los pobres que no tienen esa perspectiva de estudios largos, quieren más educación para ganarse la vida. Educación para la vida es educación para ganarse la vida también. Prefieren las competencias. Ahí hay una tensión. Obviamente que ahí hay una dimensión política de currículum. ¿Quién decide qué es lo que hay que aprender? Eso es un problema de lucha. En la Argentina se está dando eso. Ahora cuando tenemos ese puntal unicatorio para todos. Algunos dicen no, pero están bajando el nivel ahora. O en los noventa, en la reforma del noventa, no sé, Guillermo, no planteaste entrar a las áreas o me distraje, pero se intentó superar la cuestión disciplinaria e incorporar la idea de área, de la historia, economía, sociología, antropología, ciencias sociales. Es una idea de desdisciplinarizar, acercarse, la secundaria es obligatoria, hay que acercarla más a la primaria porque es la nueva primaria desde el punto de vista sociológico, la secundaria para todos es la nueva primaria. entonces hay que mirar más hacia la primaria y la inicial que es la que integra que a la educación superior donde reina la disciplina. Entonces, bueno, aquí vivimos, como decía Frasso Apermenú el otro día en Francia, 15% del matrimado, 15% del currículum escolar son disciplinas y le han agregado ahora extracurriculares en lo que llamaban la educación para, educación para la salud, educación para la ciudadanía, educación para el medio ambiente, educación para, pero son como de segunda, son actividades de extracurriculares, es decir, que extracurriculares como que no valen. Entonces, vivimos en un proceso, en un proceso de transición donde no hemos pasado ni tanto en el modelo disciplinario porque ojo, la disciplina tiene interesados que son las corporaciones y las profesiones. Pero esto es una tensión. Cuando dicen para la vida, ¿para la vida cuándo? ¿Para la vida ahora o para la vida de 20 años, 30 años? El consiguimiento debe ser útil para la vida de los chicos hoy o para la vida de no, esto te va a sentir cuando vayas a la universidad. Yo estaba dispuesto a esas cosas. Yo estudié muchas cosas que nunca he sentido pero para mí me decían ¿eso te va a sentir después? Bueno, yo me tragaba cada sato, me estudié las valencias en química y no entiendo por qué estudié para qué me estudié las valencias en química pero... Por último, otro problema que tiene que ver con el aprendizaje y el conocimiento es que ha habido un proceso de democratización del acceso a la escuela y en algunos países y eso también me gustaría discutirlo más con los especialistas en el currículo pero por lo menos lo que he visto es indicador hay indicios en la Argentina de la década del 90 y se discute mucho en Francia en los países europeos esta democratización del acceso a la escuela que llegan por ejemplo los pobres a niveles que antes no llegaban en Francia ahora 80% van a los bachilleratos antes eran 40, 30, 50 ahora llegan los pobres a los bachilleratos ¿qué pasa se elitiza el contenido? lo observó una observación alguna que lee un libro de una lista francés que decía que curioso ahora que se demostra el acceso se elitizan los contenidos ¿qué quiere decir se elitizan? se vuelven más astratos antes se enseñaba la historia por ejemplo como narración héroes que es recta se peleaba con el hierro con el cuñado de San Martín que iba en la batalla tal había un protagonista o sea una historia más de acontecimientos que era más próxima de sentido común de los niños ahora modo producción capitalista conceptos hasta acciones modo producción feudal relaciones de producción en vez de matemática en un momento la teoría conjunta no sé ¿para qué sirve la teoría conjunta? pero aprendí a sumar multiplicar tenía cierta proximidad a la experiencia cotidiana de los chicos es el caso más dramático para mí con la lengua el estructuralismo lingüístico semántica semiótica yo recuerdo mi enseñanza del castellano de idioma era sujeto verbo predicado ser uso de los verbos pero ahora es una carga semiótica que incluso un lingüista francés muy prestigioso no sólo un nombrado humanista como Todorov que fue el introductor en Francia de las teorías formalistas rusas de la literatura cuando vio que su sitio hubo analizado en Francia se dio cuenta que la hacía estudiando por el mismo lingüístico y que ni siquiera desarrollaron justo por la lectura la expresión de las obras escritas o es que tiene unas páginas muy interesantes donde toman la invasión que es lo que está sucediendo en el caso de la lengua los lingüistas disculpenme los profesores de lengua quizás no sean de este estilo pero como de evidencia general los lingüistas tienen a los lenguajes como objeto de conocimientos para el conjunto de los mortales para mí el lenguaje yo no soy un experto en el socio y para mí el lenguaje es una herramienta para comunicar para hacer cosas o puede hacer muchas cosas con la lengua es muy útil el lenguaje es un instrumento para la mayoría de los mortales en el lenguaje no es un objeto de estudio para el lingüista sí lo analiza su estructura cómo cambia de dónde viene ¿por qué no transfieren la relación que ellos tienen con la lengua al conjunto de los mortales? que hay un grupo de especialistas de la sociedad que tome el lenguaje como objeto de estudio para eso no tengo tiempo aquí de entender más el tema del lenguaje porque quiero que el lenguaje entre otras cosas era el tema del bosque de los contenidos no perdernos en el bosque de contenidos ¿cuáles son esos aprendizajes fundamentales? esto para mí estará claro porque tengo la impresión con las entrevistas que hago mucho con maestros cuando uno le pregunta qué es lo esencial no saben ni qué es lo más importante de esa cantidad de cosas que tienen que enseñar están angustiados porque no les da el tiempo para completar el programa de hecho se les pregunta en las encuestas de evaluación en Argentina en el cuestionario de los docentes se les pregunta ¿qué porcentaje del programa alcanzó o si fuera un programa de cantina? entonces no sabemos no sabemos distinguir lo fundamental lo básico de lo accesorio yo creo que una de las cosas básicas es el lenguaje pero el lenguaje entendido como competencia expresiva oral, verbal, gestual con imágenes lenguaje para hacer cosas para seducir engañar son las cosas que puedo hacer con la palabra es un arma impresionante la que participa en política a través de la palabra ¿a quién elegimos como representantes de una fábrica del sindicato en el barrio al que tiene la, como decimos sacateando la labia el rollo el que puede ponerle palabras a nuestros sentimientos emociones entonces lo elegimos fíjense que interesante el representante es un portapos es el que habla en nombre del ordenado por lo tanto debe tener la competencia expresiva si la entendemos así es tiene una profunda implicación política es la primera educación para la democracia la del desarrollo de las competencias expresiva si esto estuviera más socializado más argentinos y peruanos podrían postular a cargos de representación podríamos achicar las distancias que hay entre los representantes y los representados podríamos evitar el monopolio de esta competencia en una pequeña élite que tiene la capacidad de discursir si aparte de poder hacer el discurso y expresar lo sabe escribir y puede hacer el petitorio a las autoridades al director al decano al alcalde de la ciudad mejor todavía y ese tipo lo elegimos y va al parlamento y incrementa su competencia discursiva y después los representantes ni siquiera entienden lo que dice ese tipo en el parlamento se han dado cuenta de la feria de los políticos entonces se ahonda la distancia entre representantes y representados que está en la base de todos los procesos de malversación de confianza el tipo diciendo que ha sido elegido que hable al nombre de los demás hace sus propios intereses se crea la caja política la parte que se convierte en un juego cerrado de los profesionales de la política una contribución digo yo no es que va a resolver la escuela y el lenguaje en este sentido amplio los problemas de la democracia representativa pero una contribución realista que puede ser la escuela en la escuela es desarrollar esta competencia esta capacidad tan extraordinaria que es un factor de poder impresionante que es la palabra incluso la palabra y para cerrar un ejemplo de cómo uno identifica cuatro o cinco grandes núcleos y le apunta a eso puede lograrlo en segundo lugar la palabra y el lenguaje para reflexionar ¿con qué pensamos? pensamos con palabras cuando hablamos que hay que formar hombres autónomos reflexivos críticos tenemos capacidad de pensar con palabras y por último incluso es la señorita de lengua como digo ella no lo sabe muchas veces pero es la formadora para el trabajo la principal formadora para el trabajo porque la mayoría de los puestos de trabajo que se generan cada año en nuestra sociedad en el mediano y alto desarrollo son trabajos que consisten en servicios personales que suponen la competencia comunicativa vendedores penclados de hoteles peluqueros sin hablar de docentes de enfermeras cuidadores de ancianos oficios donde una de las competencias básicas requerida es la competencia lingüística intercambiar mensajes entender imagínese un vendedor ¿qué capacidad fundamental usa? un lenguaje que es capaz de interpretar el deseo del cliente que es capaz de persuadir y decir mire yo tengo justamente lo que usted necesita y por esto por esto hay otra razón la competencia lingüística comunicacional es una competencia laboral de primer color y tendría que ser un objetivo transversal de la escuela tengo la sospecha con esto cierro que nuestros chicos después de 15 años de la escuela por más pobre que sea la escuela por más baja calificación que tengan los docentes por más ausentinos de los alumnos porque son pobres por la exclusión social no puedo entender yo por qué después de 15 años de escuela 4 horas al día los chicos no hagan lectura comprensiva ¿saben por qué? porque no nos lo hemos propuesto porque no nos hemos concentrado en estas dos o tres grandes cosas cálculo lengua como objetivos transversales el de historia el de física también tienen que desarrollar la competencia expresiva y si no existe esta competencia que lo dijo Guillermo no existen las otras cuando se dice que hay que enseñar a aprender bueno ¿cuáles son las grandes herramientas? estas saber calcular saber leer escribir comprender esto nos habilita para seguir aprendiendo toda la vida esto da sentido esa frase la bonita para los discursos que es hay que aprender aprender hay que ponerlo contenido porque no queda una frase muy bonita pero decir ¿y qué quiere decir? ¿con qué se come eso? yo creo que desarrollando poniendo el ojo priorizando valorizando estas dos cosas que son muy importantes no voy a pasar a la tercera parte de mi trabajo que era bueno ¿qué implicaciones tiene esta para los docentes? el trabajo docente su formación su identidad ustedes la pueden deducir solo pero no hay más tiempo eso ya tiene por sí una complejidad importante no podemos contestar después si hay preguntas pero yo creo que la capacidad de activo nos puede inferir cuáles serían las indicaciones de esto tanto para la formación como para el sí puedo leer algunas para provocar para enojar alguno por ahí no importa lo importante es que si uno se pasa piensa se tensiona se acción y no duerme se aburre que los peoros me quedan se desaburre no, no yo estoy aquí un poco improvisando porque venía con nosotros yo traía un poco un poco más tradicional pero cuando un poco lo escuché aprendo y reacciones tengo que ajustar un poco la sintonía espero que haberle pegado mejor al objetivo pero no sé no estoy seguro no el currículum es el maestro se me ocurrió pensar el currículum es el maestro en el fondo si un maestro cree en Dios aunque el currículum no el programa no el programa diga que no hay que enseñar el tipo enseña entonces en la encuesta no está preguntando creen en Dios ahí está el currículum si no cree no enseña si cree aunque en vida no está en el programa eso es lo que no enseña el currículum cae todo ahí al final caemos en el tema del docente cuando nos pusimos buscando el tema de la educación caemos en la función docente bueno ¿qué tipo docente necesitamos para poder escuchar de ayer? coincido todo con esta plataforma de ayer creo que hay que que hay que superar la cuestión disciplinaria hay que recibir competencias eso no quiere decir que aquellos chicos del sector privilegiado que tienen más pueden tener más pero como decía Guillermo aquí en la área quizás que todos los chicos tengan estos básicos elementos no puede ser que hoy en día un argentino un peruano un niño latinoamericano de 16 años no haga lectura comprensiva no estamos discutiendo que aprendan grande porque estamos en esta aceleración que hay en el discurso que el conocimiento cambia el 80% cada 5 años la regla es que es simple la probabilidad la lectura es viejo conocimiento que sigue siendo útil y que no logramos desarrollar los chicos no nos aceleremos la cosa que el conocimiento tiene es la aceleración que ya todos obsoletos estamos diciendo que hay que aprender cosas básicas y eso hay que garantizárselo como un derecho a todos los chicos y esto no perjudica a la excelencia porque los excelentes el maestro puede darle más al que está en condiciones de vivir más allá no, no, quiero más quiero aprender la teoría de la relatividad tiene 15 años el tipo está te dudó está mal oriental no, no hay por qué perjudicar a los más avanzados pero hay que garantizar que ese servicio así como hay un salario mínimo muchos países que aquí teca lo tenían ante una sociedad y en Perú un salario mínimo garantizado aquí tendría que haber un aprendizaje mínimo garantizado para todos los que van bueno, para esto yo creo que necesitamos voy a hacer una obviedad esto no es tan obvio necesitamos un maestro culto no sé qué quiere decir sí culto que tenga una cultura integral como era yo te acuerdo no sé la diálogo acá hay muchos en Perú un maestro de la década 50, 60 por ejemplo articulaban tenían conocimiento de las ciencias naturales cierta lógica científica muy buen desarrollo lingüístico y muchos de ellos tenían una inclinación artística estética esos maestros no eran grandes puestas pero escribían pues sí yo tengo área en mi memoria lo tengo ahí presente el tipo que conocían y tenían el realismo del idealismo no eran filósofos pero tenían una cultura tipo general humanística científico técnico artística que tenían una cultura que tenían un cierto principio unificador que podían por ejemplo partiendo de cualquier interés y esto es la segunda cuestión que creo que es importante que deben conocer los maestros que deben conocer a esos alumnos y respetar conocer y reconocer los intereses y conocimientos incorporados por los alumnos que si el alumno y terminar la pregunta de que a los jóvenes de hoy no le interesa nada frase que escucho reiteradamente en todas mis reuniones con maestros de América Latina entonces que no se sostiene ni un segundo porque le digo mire profesor compañero usted cree que hay un ser vivo que no le interese nada un chico de ranchería de villa de callamba chilena droga que no le interese la droga la felicidad el sexo el rock el fútbol a una chica a una chica a una chica que no le interesa el amor el sexo no le interesa nada no le interesa nada lo que usted le está contando a usted quizá no le interesa nada lo que usted le está contando a usted a usted a usted que está diciendo no me interesa vos subiendo si no hay interés le entra por acá y sale por acá entonces le interesa el fútbol al chico un tipo de profesor de maternática a ver vamos a ver la tabla alianza lima ¿cuántos puntos tiene? ¿cuántos puntos tiene de los puntos ideales que podría haber conseguido? ahí mete porcentaje puede meter probabilidades y en la historia lo único tu vida es Boca Juniors pero lo único que existe en el mundo es Boca y el fútbol y bueno ¿cuándo se fundó el equipo de Boca? ¿cómo era la Argentina? ¿por qué tiene esos colores? y de ahí pasas a la inmigración la incorporación de la Argentina en el sistema capitalista internacional ¿por qué Boca son los pobres son de Boca y los derribles son los millonarios? ahí mete el tema de la estructura social ¿por qué hay pobres y hay ricos? y que hay una asociación entre los gustos de los pobres y los gustos de los ricos o sea todos los grandes tienen la humanidad de los poderes pero eso ¿qué refiere? hay que unir con una cultura amplia general una cultura humanística científico-técnica-artística primera primera o sea hay que invertir más en docente invertir más en literatura arte cine el maestro tiene que ser especialista un campo disciplinario especialista disciplinario y tiene que tener una visión integrada de la cultura de su país y del mundo en el que vive segundo tiene que ser alguien que respeta el interés y que es capaz de generar interés esto es muy importante esto es un día de la pedagogía debe tener cosas para decir yo observo sociológicamente que no hay manera de aprender si no hay un interés básico si usted no le interesa la sociología no va a perder eso esto es una discusión de un psicólogo una amiga psicoanalista el deseo de aprender es universal no hoy me fui a leer un poco a Freud Freud dice que hay Freud en los clásicos dicen que hay una libido científica una libido científica el hombre necesita conocer el ambiente del que vive para sobrevivir que hay una predisposición una inclinación al conocimiento como hay una libido sexual pero eso es una inclinación al conocimiento a un objeto preciso de conocimiento esa inclinación hay una gente de unos jóvenes que no pueden involcar al deporte y aprenderse los nombres de todos los jugadores de la selección que existe hasta ahora todos los partidos eso le sirve para ganar concursos de televisión ahora esa inclinación es la figura que tienen los hombres hay que orientarla hacia objetos valiosos nobles ricos útiles para él para su felicidad y para el desarrollo del conjunto de la sociedad el interés por el piano el interés por la matemática nadie nace con el interés por el piano no es casualidad que el interés por el piano nazca en ciertos sectores sociales y no en los sectores populares porque hay determinaciones sociales entonces un buen pedagogo lo primero que tiene que hacer es que son especialistas en suscitar el interés partiendo del interés de los chicos yo creo que hay por lo menos dos tipos de interés el interés instrumental que era el mío ciertas cosas yo estudiaba no encontraba sentido pero era un instrumento un medio para poder pasar a la universidad yo no encontraba sentido solamente en un medio era un instrumento otra cosa distinta cuando tiene un interés como pasión esa matemática porque me gusta no porque es un medio para estudiar un examen no porque me gustan las matemáticas si uno está apasionado por un campo de saber es muy probable que lo aprenda a la que todo el maestro lo quería que es primero que hay que estar apasionado como generar como generar este interés yo creo que sería el otro gran desafío y ahí debe haber técnicas multifuncionales etcétera etcétera el maestro es un maestro que yo pienso más bien se asemeja más a un artista ejecutante tipo que hace una performanza un pianista que hace como los muchachos que nos hicieron una performanza acá ¿cuál es el producto de lo que hicieron esos muchachos acá? ¿dónde está? ¿cuál es el producto de una buena clase? yo lo pienso más como una performance por eso soy un amigo más de evaluar el desempeño que evaluar el rendimiento por producto con el producto el promedio de la matemática que lo tuvieron un chico al fin de año me parece un absurdo hay pocos países en el mundo que lo usan pero para mí el maestro es un artista ejecutante es un virtuoso es un virtuoso como un tipo que hace teatro que hace concierto de rock en vivo el cura que hace un sermón ¿qué produce? el político que hace un discurso ¿qué produce? nosotros nos parecemos más a ese tipo de actividades expresivas del artista ejecutante que es ya el productor de bienes materiales silla, mesa, auto o por barras por último no insistamos tanto solo en el maestro por favor nos vamos a ir planteando del estructuralismo al subjetivismo ahora está la subjetividad antes estaba la estructura por favor las prácticas humanas ahí viene también la utilidad de la sociología las prácticas humanas lo que nosotros hacemos no solo aquí lo que los maestros hacen no solo dependen de sus valores de sus conocimientos de sus competencias depende también de los recursos que tiene a disposición para hacer lo que hace el mismo maestro que a la mañana va a una universidad a una escuela privada rica con sala de música instrumentos reuniones con los colegas y va a la tarde va a otra escuela pobre lo que hace es totalmente distinto porque la práctica depende tanto de la subjetividad de los seres humanos como de las reglas y recursos que disponemos para poder actuar entonces no carguemos no nos vayamos la de los 90 fue el estructural mismo cambiamos el libreto cambiamos el currículo y cambiamos la ley de educación entonces la gente va a hacer lo que dice la estructura ahora dijimos ahora el sujeto ojo políticas integrales las prácticas humanas son un mix muy complejo de determinismos estructurales facilitadores estructurales y al mismo tiempo capacidades desorientaciones y valores de los sujetos bueno listo lo dejo aquí muchas gracias por la paciencia y la cooperación en nuestra sala se forman muchas gracias